Pizzas El Costeño, celebrando su 15 aniversario, invitándolos a su nueva sucursal en calle Palenque 1365 en Ciudad del Sol, Zapopan, con nuestra pizza de 79 pesos, de pepperoni, 85 pesos, mitad pepperoni y hawaiana, pizza grande 2x209, y la cuadripizza con refresco familiar a solo 159 pesos, nuestra nueva combinación, burger y el pastor, servicio a domicilio. Pizzas El Costeño